El pasado jueves 18 de mayo la empresa de acueducto Alcantarillado y Acevedo de San Gil Acuazán dio inicio a unos trabajos de arreglo de algunas losas de concreto en la calle 22 entre carreras décima y once, las cuales se encontraban en muy mal estado debido a la ruptura de algunas tuberías que pasan por este sector. En esta calle 22 vamos a hacer la reposición del sistema, el cambio de algunas acometidas y vamos a hacer el tema de volver a restablecer la vía en las condiciones normales a través de un concreto con un acelerante para que el tiempo de cierre no sea tan extenso. Creemos que alrededor de unos 10 días ya ha cumplido su ciclo el tema de drenaje del concreto y obviamente poder abrir de manera acelera esta vía. El gerente de Acuazán también informó que en próximos días se estará llevando a cabo estos mismos trabajos en una vía del sector céntrico de San Gil y en la calle quinta entre carreras sexta y séptima. En la parte alta empatando con la carrera décima es el Sena, ahí repusimos casi cuatro losas en concreto y en la parte de abajo van ocho losas que ya ayer hicimos el proceso de levantamiento del material con maquinaria amarilla y creemos que ocho, por ahora hay ocho calculadas que ya detectamos el problema de las fugas. Acuazán le hace llamado a los conductores de todo tipo de vehículos para que utilicen vías alternas y así evitar congestión vehicular en los sectores aledaños a la calle 22.